Salidas de campo y charlas magistrales, los amantes del mundo de las aves conocerán más de estas especies en el evento Mindo Bear Fire. La parroquia Mindo en San Miguel de los Bancos, al noroccidente de Pichincha, recibirá a especialistas de aves y aficionados los días 20 al 22 de octubre para disfrutar de esta actividad. Las charlas abordarán temas como la importancia de las investigaciones de especies en peligro de extinción y el contraste entre el estado pajarero actual y el de los años 70. Las salidas de campo para el avistamiento de aves se realizará en diferentes rutas y en compañía de guías naturalistas de Mindo. Los participantes podrán elegir el sitio a recorrer y el punto de partida de todas las rutas es el parque central de la parroquia. Quienes participen de esta actividad partirán de una altura de 1.250 metros sobre el nivel del mar y llegarán hasta los 1.600 metros dependiendo la opción que decidan recorrer los avituristas. Allí observarán una diversidad de aves entre las que se destacan los tucanes, tangaras, atrapamoscas, quetzales, trepatroncos, carpinteros, colibríes, entre otros. El evento se desarrollará en el Auditorio del Bío Hostal, donde se realizarán las inscripciones hasta el 20 de octubre, desde las 16 horas hasta las 20 horas. Las salidas de campo y charlas magistrales se efectuarán el sábado 21 de 5 horas 30 a 20 horas y el domingo 22 de 5 horas 30 a 15 horas. Por segundo año consecutivo, Mindo Bird Fire es organizado por la Asociación de Guías Naturalistas de Mindo. Este evento busca promocionar la diversidad de aves de la región y del país para mostrar el compromiso con la conservación de estas especies y su hábitat natural. El Ministerio de Turismo apoya estas iniciativas que permiten dar a conocer al mundo la variedad de aves y la riqueza natural que tiene Ecuador, convirtiéndolo en un destino mundial con diversidad de actividades que los turistas nacionales y extranjeros pueden disfrutar. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano.